¿Qué es la música? Cuando recibimos la invitación del director del museo, Emilio, nos planteó que fuera un repertorio basado en la música en tiempos de la familia de Rosalve, de la que está en esta poquísima tierra llamada Sartía, en la principal valedora, puesto que aquí vieron la luz la mayoría de la saga de dicha familia. Y alguien podría decir, y que tiene que ver la música que vamos a interpretar, que tiene ustedes en el programa, con la música en tiempos de los grandes, puesto que, música del siglo XVIII en España, se escribió por letras de oro en el Palacio Real de Madrid, los grandes músicos de Italia que llegaban a la corte, de manos de los buzos, de la cita de alizante de los corbones, etc. Pues hay un dato muy curioso que me gustaría compartir con vosotros, si es que ustedes no lo saben ya. En 1733, un obispo de Málaga, de visita pastoral en Manzara Vialla, que los alcaldes también nos conozcan con su presencia, observó en un pequeño muchacho una extraordinaria dote, cualidades intelectuales, humanas, y lo dejó para llevárselo a Málaga a estudiar en el seminario. El seminario, entonces, el colegio, el seminario de San Sebastián, estaba en lo que hoy las dependencias que pueden encontrarse entre la Iglesia del Sagrario y la propia catedral. Pues bien, una de las publicaciones de los colegiales era asistir a la catedral, además de su formación como futuro sacerdote, en latín, humanidades, filosofía y teología. Y dirán, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues precisamente en 1733, cuando ese obispo, Gustales del Toro, trae a José de Galvez, el patriarca de la familia, a Málaga a estudiar, justo en 1733, el 1 de octubre, Juan Francés de Ibarren, el autor del que vamos a ofrecer monográficamente el programa esta noche, llegó también a Málaga. Una ciudad en la que no saldría hasta su muerte, en 1767, vivió 67 años de vida, lo mismo que hemos delegado, y dejó en Málaga la mayoría de su producción, que acaricia el millar de obras conservadas casi exclusivamente en el rico archivo de la Catedral de Málaga, que él mismo creó en 1737. Pero, si hoy en día no se entiende la familia de los Alves y su colección en América, a la que tanto visitan nuestros queridos retidores, también la música de Ibarren llegó a América y en varios archivos coloniales en los transnólogos. Por tanto, todo este circunlogio que hemos transmitido con nosotros, sirve para decir que la música que nosotros vamos a escuchar esta noche, sin ningún género de duda, fue la que escuchó el joven José de Galvez en su etapa de formación en el seminario de Málaga, durante su periodo de formación como colegial del Colegio de San Sebastián. Por tanto, por resumirlo y acabarlo, porque es la música la que debe ser de la protagonista, si cerramos los ojos, podemos decir, sin temor de equivocarnos, que lo que vamos a escuchar esta noche es realmente la banda sonora que existía en la ciudad de Málaga en el tiempo en que don José de Galvez, la diarca de la familia de los Alves, estuvo en la ciudad antes de empezar su periplo por otra ciudad española y como no fue. Continuamos para nosotros. Gracias. 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 Gracias.